Ahorita que acaben, vemos. Ahorita vengo. Hola. Ahí está. Bueno, pues hoy salieron casi todos los monos. Sí, miren nomás. Ay, aquel anda loco. ¿Ves? Buenas tardes, buenas tardes. El 31 de mayo de 2023, último día de los monos. ¿Cómo salieron todos, toditos? Bueno, pues hay que, me mandan los datos cuando vayan a tocar. Vamos a tocar, le toca a la presidencia. A el día 6. A las 6 y media de la tarde, ahí en el camino. Muy bien, ahí nos vemos. Así salen los de la parroquia. Bueno, pues la banda de los hermanos Ramírez, miren de tanto tocar cómo quedó la mano. Ah, pero si es, pues entonces cómo. Ni modo, metió la mano donde no era, ya que. Bueno, pues vámonos con las, con el último día de los monos aquí en San Juan. Bienvenidos todos, muy buenas tardes, saludos a la gente de Ágora, el periódico de San Juan. Felipe Ávalos desde Xiquilpa, en sus paredes. Saludos para la familia Pérez. Saludos para ti, Jesús Pérez. Hola, me podemos dar un saludo a la familia Pérez, a Felipe Ávalos, claro que sí. Julio Gallegos, saludos para ti. Están agresivos, Nora. Felipe Ávalos, saludos en octubre, nos vemos en San Juan, en cada año. Julio Gallegos, saludos. A la gente de Ágora, un saludo enorme. Gracias. Por compartir, gracias por dejar sus comentarios. Lilia Arangel. Navarro, saludos a la señora Viviana Navarro que anda ahí viendo los monos. Pues un saludo para ella. Este Rodríguez, sueltan los monos grandototes de antes. Bueno, ayer, ayer dijo algo muy acertado el presidente. Están igual de altos, lo que pasa es que los que crecimos fuimos nosotros. Pero los que digan igual de altos, aquí pasan a saludarlos. Susana Carrera, saludos para ti. Ayer sacaron la mona, ya la están restaurando, ahorita vamos. Ya están restaurando los monos antiguos. Ayer salió, me mandaron un video que rescatamos donde sale la mona y el mono. Besándose, muy bonito video. Susana Carrera, saludos. Mari Dávalos, saludos. Ramona Peña, saludos. Hoy salió el chinguara también a bailar. Y bueno, pues aquí todos los pequeñitos que hacen sus monos y salen a bailarlos. Carlos Arturo Jiménez, saludos desde el Estado de México. Mayra Gutiérrez de Padilla, saludos para ti Mayra. Carlos Arturo Jiménez Martínez, un saludo. Bueno, pues aquí se ven todos los pequeñines a bailar los monos. Ahora sí vinieron muchos. Anda, acá anda, ¿sabe quién? ¿Cómo se llama tu mono? Papayas. El Papayas, el Hombre Araña, Bob Esponja. Ay, pues ahí está. Ahí vienen todos los monitos. Rosa María Morales Martínez, miren. Algunos ya les mandaron a hacer su pantaloncito. Échale, mijo, a bailar. Bueno, pues vamos a alcanzarlos por acá. Y pues que vean toda la gente que vino porque hoy es el último día de los monos. Entonces, pues todos los sanjuanenses salieron, los que no habían tenido la oportunidad de verlos. Salieron aquí al centro de San Juan de los Lagos a recorrer las calles. Y, bueno, pues están esperando ya que salgan los monos. Saludos, Virginia Ornelas, Non Carreras. Saludos, Lorena, amiga, desde Monterrey, Nuevo León. Un saludo a todos los regios. Gracias. Cesario Gómez Muñoz, un saludo para ti. Adiós. ¿Cómo está? Me da gusto verla. Mire, pero si la tienen como reina. ¿Qué tal? ¿No quieren mandar saludos? A todos los que... Aparte hay un lema. Cheque ganado, cheque mandado. Eso lo digo yo, usted no. Mándale saludos ahí a todos sus hijos. ¿Cuántos tienen en Estados Unidos? Ah, nomás a mi esposo. Nomás, nomás. Pues vamos a mandarle hasta Becho y Bacho. ¿Cómo se llama? Roberto Martín. Muy bien. ¿Y usted? María de la Luz, gracias a usted. Muy bien. Y viene rodeada de los yernos, nueras y todo, ¿ah? Nietos. A su hijo. Son nietos ya. No, no, ella. Ah, miren. No, no, pues es que ya pasó el tiempo, ¿verdad? Me da gusto verla. Que Dios me la bendiga, gracias. Bueno, pues vecina de toda la vida y me da gusto saludarla. Y bueno, pues ahí estamos. Hola, hola. Saluditos. ¿Cómo andamos? Saludos a todos. Son buenas tiras. Ahí está. Gracias. Bueno, pues ahí vienen los monos. Y acá anda la mona. Sí, salió la mona. Me dicen que se ve más bajita, pero por los que estábamos bajitos éramos nosotros, ¿verdad? Violeta RG, saludos desde Teoloyucan. Gracias. Un saludo a Silvia Padilla, preciado, y a sus hermanos, los carnales. Juan Pablo Hernández, un saludo para ti, Juan Pablo. Saludos desde Atitalaquia. Martín Morales de Cerra. Gracias, Lorena, por hacer llegar estas imágenes hasta nuestros hogares. Don Jesús, vámonos. Último día, ¿verdad? Pues ya que... Vámonos. Me dicen que el día 6 va a ser la permisión del ayuntamiento con el sagrado corazón de Jesús. Y esta es la mona antigua, miren. Así eran los monos antes. Déjenme les enfoco la cara. Esta es la mona antigua. Y ya la restauraron. Y hoy salieron... Hola, mijo, buenas. Saludos desde Mexicali, la sucursal del infierno, ¿ah, no? Por el calor que hace allí en Mexicali. Este Rodríguez dice, si esta va más alta, pues, me dicen que es la misma altura. Ya voy a hacer un reportaje de ellos, así que espéranlo pronto. Hugo Villalobos, saludos. Silvano Ortega, saludos para ti. Armando Ruiz, saludos desde San Miguel Allende, Guanajuato, hasta mi hermoso San Juan de los Lagos. Saludos, Armando. Lore Carrión, hola, Tocaya. Saludos cordiales desde Pachuca, Hidalgo. Celia Ángel, saludos desde Sacramento para todos, especialmente para ti. Gracias, Celia Rangel. Acá están saludándolos. El tortero, ya me dijeron. Ahora sí ya sabemos los personajes. Acabamos de hacer un video donde van a conocer todos los personajes. Hoy que salieron prácticamente todos. Acá estamos cuidando el equipo. Lali, ¿cuántos salieron? 48 horas salió la calavera y una mona mielón salió ayer. Y el vaquero que es nuevo, ¿verdad? El vaquero ya había salido ayer. Pues ya es el último día, Lali, ¿qué le dices a la gente? Pues, yo sé a Dios que se acabó mayo. Bueno, tienen presentación el día 6, ¿verdad? Con el sagrado corazón, me dicen. O no sé si van los monos. No, no van. Nomás va la banda de los hermanos Ramírez. Sí, no, no, no. Yo no tengo el miedo de que salgamos para allá. No tengo miedo. Muy bien. Pues. No hay. El día 13, el día de San Antonio. Aquí en la... Aquí en la plaza principal, a las 5 y media, carro alegórico. Y sacamos a mi salto patrono, San Antonio, de los porteros. Muy bien, Lali. Pues, muchas gracias por todo tu esfuerzo y a todos los moneros, a toda la familia de los pichones, a don Manuel, a Estela. Es una trayectoria de todos los muchachos que esos 31 días se dedicaron al más. Se pelean por bailar, se pelean por sus monos, se los cambian, se reenojan. Pero es agradecerles a ellos, porque sin ellos no se puede bailar. Muy bien. Ya terminando los monos, los vamos a poner todos aquí enfrente de la catedral. Quería yo a las 6 de la tarde, pero no pude. Pero ahora vamos a ponerles todos aquí enfrente, para que la gente se tome las cosas. Ahí está, para cerrar con broche de oro, ¿eh? Bueno, pues ahí está la información, para que el que quiera venirse, al final, no, si da miedo las cachetadas, ¿qué creen? Entonces, al terminar, se van a poner todos enfrente de la catedral, para que se vengan a tomar la foto con... ¿Cuántas veces por año salen? En mayo todos los días, en agosto tres días, y pues ya solamente en festividades muy importantes. Entonces, mira, la del vestido amarillito le dio la templorina. ¿No sepó? ¿A poco no? Ya es que ya me sé los nombres de todos, ahora sí ya, no, desperta. Y si quieren saber los nombres, acabo de subir un video con los nombres de todos. ¿Ah, sí? Sí, antes de este, ahí van a decir, nada más salen en mayo y en agosto. ¿Qué onda, David? ¿Cómo andas, David? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Ahora sí ya te ves bien, mano, andas bien decaído. ¿Eh? No, salió el tuyo, sí. Ahí está, David. ¿Dónde estás? ¿Dónde está, David? ¿Dónde está, David? Es que me le cambiaron la camisa. Allá va, mira, ahí está, David. Ahí viene. David tiene su mono y Juanita tiene también su mono. Ahí viene, David. Ahí viene, David. 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 Vente, ahí viene. Ahí viene, mira. Ahí viene. Atrás de la calavera. Álvaro. Álvaro. Ahí viene, ya. Ahí va. Ahí viene, ya. Ahí va. Ahí está, David. Ahí estás. David. Acá está tu mono. No, David está con la mexicana, bien emocionado. ¿Qué tal, eh? David no quiere bailar ahora. Ya andamos bien greñudas con las cachetadas de los monos. Mira, ese mono es el de David. Ahí al frente va la mona, la mona antigua que sí salió. Luis Chavarría, saludos desde Xmiquilpa, gracias. Desde Pachuca, María José, que le encantan ese espectáculo de parte de Michelle Luna. Gracias. Saludos desde Hidalgo. Belia Reynoso, más alta y más bonita. Sí, fíjate que... Bueno, voy a subir unas fotos, ya rescate un video. Y ya veremos, en el momento en que gritan beso. Saludos a Sergio Varela, de parte de Mitopeya, Lorena Sánchez. Carlos Orozco, saludos. Joel Eduardo Martín Gómez. Saludos a la familia Martín Gómez. Mariposa Tapia, saludos desde todo lugar. Buenas tardes. Saludos a Jacqueline y Benji. Por favor, ahí está. El 8 de diciembre, no sé, a lo que no hagan el programa. Pedro Damián y Don Midorián, desde Irida, mi hijo. Y con mi hijo, Dulce González. Saludos desde Torrión, Coahuila. Saludos a todos. Saludos a Jacqueline. 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 Pedro Martínez Reyes, saludos para ti. Gracias por ver el video. 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 Lo bueno es que la sacaron. Bueno, pero lo importante es la tradición, los años que tiene. Así es. Esos son los monos que conocimos. Que nos daban miedo, ¿verdad? Ahora entienden por qué les decíamos que nos daban miedo. Sí, así es. Está medio rara la mona, pero bueno. Que sí está rara. Muy rara, ¿verdad? La hicieron más chaparra, dice. Bueno, sí es cierto. Ruth García Palacio, saludos para ti. Gracias, Ruth. Un saludo para toda la gente de Ágora, el periódico de San Juan Dolores, Santiago. Saludos para la familia de Santiago Luna, Santiago Mendoza y Mendoza, Santiago. Familia de Santiago Luna, Santiago y Mendoza, Santiago. Lalo Cisneros, hola Lalo, un saludo para ti. Gracias por estar viendo esta transmisión. Adriana Márquez, desde Fontana, California. Gracias, Adriana. Saludos desde Fontana. Bueno, a toda la gente de Estados Unidos les mandamos un saludo. Y bueno, pues vamos a acomodarnos aquí en la esquina para que... Bueno, pues ya no traen la lamona, fíjense. Bueno, pues ya no traen la lamona. Un saludo de parte de Álvaro Medina, pero la familia Medina Martínez, desde Ozumba, Estado de México. Bueno, pues aquí se acumula la gente. Esteban de Chuy Muñoz Campos, Lórez. Bueno, pues buenas tardes, ayer éramos tres bailando los monos, no es tan tan fácil. Hoy no nos han visto, si no, ahí andaríamos. Pues sí, fíjense que no es tan fácil bailar los monos. Eso sí, fíjense que no es tan fácil. Eso sí es cierto. Esteban de Chuy Muñoz Campos, saludos. Brandon Yair, qué bonitas son las tradiciones de la Virgen de San Juan de los Lavos. Bueno, pues esta es la muna antigua. La Virgen de San Juan de los Lavos. Bueno, pues esta es la muna. ¡Ay, ay, ay! Las cachetas, ya les tocó una, ni modo. Bueno, salieron casi 50 monos el día de hoy. Ahí anda el charro, la calavera, la charra y, bueno, pues, hoy salieron prácticamente... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Espinoza Salas, desde Uno, Puebla. ¡Saludos! Tiene la Juanita, también hoy salió Juanita. La Frida Kahlo. Este año, bueno, es que así le llaman la de Rosita. De Vancouver, Alexis Ramírez. Un saludo hasta Vancouver, Alexis. Gracias. Alexis Ramírez de Vancouver, un saludo para ti. De Sayula, la familia Sandoval Sánchez y a Jorge Sandoval. A Celia Ángel, saludos. ¿Qué pasó, Eduardo? Está muy bonita con sus trenzas y sus aretes. El Sado se perdió entre la gente y ya no la encontré. Sí, pues, luego termino la transmisión y generalmente me voy a la casa. Todo bueno, todo bueno, ¿verdad? Ya está. Así es, la tradición es su última vuelta y ya se van a poner en la plaza principal. Pues, mira, sin querer, queriendo acá el presidente, como cualquier ciudadano, viendo a los monos, ¿eh? No, que sí, aquí, estamos aquí animándonos y viendo tantos monos ahora que desfilando el día de hoy. Se voló la barda a Lali, ¿verdad? Los tenía escondidos. ¿Qué tal, Lali? ¿Cuántos salieron? Cuarenta. ¿Y cuántos hay? Cuarenta. Ah, salieron todos. Pues, presidente, se acabó la fiesta de mayo. Pero ya vienen las del Sagrado Corazón y vienen otras más, ¿o no, Eduardo? Aquí no se acaba la fiesta. Le toca la peregrinación el día seis a la presidencia y va a la banda, pero no van los monos, Lali, ¿qué hacemos allí? Vamos a ver si tenemos presupuesto para contratar. Pues, sí, ya les dije que no, ¿cómo que no va a haber monos el día seis? Y los joyeros quieren saltar. Ah, qué caray, bueno. Presidente, pues, muchas gracias. Y acá su señor esposa, pues, a disfrutar de las fiestas, ¿verdad? Ya, último día del día de hoy, pues, aquí estamos ya. Agradecidos con nuestra Virgen Santísima por darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Y sigue la fiesta. Ayer era una locura, ahora es más locura. Ayer estaba la plaza hasta... Sí. Pero no, hoy hay más, ¿eh? Ah, no, ahora hay más. Ahora hay más gente. Y más, ahorita. Fíjense, a la hora que tocan las golondrinas, la gente llora. Sí. A la hora del cierre de mayo, la gente tiene mucha conciencia y llora. Pues, ahorita nos vamos a echar las golondrinas. Sí, yo traigo mi clínico. ¿Ya? A ver, Lalis. Yo también. Presidente, qué bueno que esté con ese ánimo. De verdad, muchas gracias. Y que disfrute las fiestas de nosotros, los sanjuanenses. Gracias. Hasta luego, Laura. Buenas. Bueno, pues, así es. Hoy va a ser las golondrinas. En vez del toro, van a tocar las golondrinas. Así que... Pues, para que se queden hasta el final de la transmisión y nos acompañen en esta que es la fiesta. Termina la fiesta de la Virgen. Hola, Príncipe. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué padre. Bueno, vamos a hacer tiempito aquí saludando a la gente mientras acomodamos aquí este equipo que no se acomoda. Hola, pero ahí está. Hola, hola. ¿Cómo están? Ahora casi no he sacado niños. Saluda a mi hermana Lola, de Estados Unidos. Que manda el dólar, ¿verdad? Claro que sí. Lola, manda el dólar. ¿Qué onda? Hola, mija. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde está Susana? En qué? Hola, mi hermana en Los Ángeles. En Los Ángeles. A ver. Un saludo para su papá. A ver, espérame. Por así. Un saludo para mi papá Carlos. ¿Y tú te llamas? Sí. Muy bien. Ya está. Un saludo para mi papá. Perfecto. Gracias. Pues, claro que sí. Belia de Fontana Cruz. A ver, pues, vamos a salir en el video para que vean. Ahí está. Hi, desde Fontana. Un saludo para toda mi familia de Fontana, de Ontario y de Ale y Escenol para Erika, para todos. Saludos. Y bueno, pues, nos tomamos la foto. ¿Sale? Mientras nos tomamos la foto, ahí está. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias por seguir la página. Adiós. Vámonos. Mi papá, mi papá. Que también está Los Ángeles. ¿Andrés qué? Andrés Ricardo. Ahí está. Un saludo para mi papá. ¿Cómo se llama tu papi? Mamando. Muy bien. Un saludo para el Richard. Muy bien. Ahí está los saludos. Bueno, pues, totalmente lleno. Al terminar, los monos van a ponerlos alrededor de la catedral. Van a tocar las colondrinas y los van a poner ahí alrededor de la catedral. Hola, ¿cómo estás? ¿A quién saludamos? A la raza de aquí. ¿De aquí? ¿Tú de qué colonia eres? De la colonia de Espíritu Santo. ¿Cómo? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Sale? Pues, ¿tu nombre? Gael. Gael. Ya están los saludos, Gael. Sale. Vámonos. Hola. Hola. Bueno, pues, vamos a acomodarnos aquí porque van a tocar las golondrinas y va a ser la última canción de la fiesta de mayo. Así que, pues, ojalá nos alcance la batería. Y, bueno, pues, al terminar, que ya esta sería la última vuelta de los monos, van a acomodarse allá afuera de la catedral para quien quiera tomarse la fotografía. Hoy salieron todos los monos, 48, me dijo Lalis, son 48 monos, cerraron con broche de oro y, bueno, pues, así concluyen las fiestas en honor a nuestra Madre Santísima de San Juan de los Lagos, las fiestas de mayo. Y, bueno, pues, un hielo lleno absoluto, miren nada más. Hola, José Raúl, ¿te me perdiste? Yo te doy. Ah, bueno, te véngase conmigo. Ahora traigo puro, puro pesado, ¿ah? ¡Pamitita chino! A ver, espérame, ahí está. Un saludo a pamitita china y pamitita china. Ok, al chino y al china. Un saludo para las gallinas. También. Vente, Raúl, don José, pues, ahorita las golondrinas y nos vamos. Ya es el último día de los monos. Sí, se acabó lo que se vendía ya. Vienen las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús y ya, ya fue todo. ¡Pamitita! ¿Quieres mandar saludos a Raúl? ¿Sabes que sí? ¿A quién? Soy José, papasino, mi cocajito. ¿Y a tu mamá? A mí de parte. ¿Y a tu papá? También. ¿Y a tus hermanos? También. ¿Ya qué, verdad? Ándele, pues. Pues, gracias, gracias. Y estamos ya en el último día de la fiesta de aquí de San Juan de los Lagos Jalisco. Saludos, Lore, de parte de South Allen. Mira acá el pequeñín que quiere salir. Adriana Márquez. Sí, un saludo para David. Pues salieron los 48 monos. ¿Cómo ven, eh? Lorena Martín Ramírez. Bendiciones para mi bello San Juan de los Lagos. Espérame, que ahora sí andan bien locos. Saludos de parte de Susy S.A. a David. A Edith. Un saludo, prima. Un saludo allá hasta Oregon. Un saludo allá al primo, eh. Bien felices los recién casados. Bueno, aquí saludan a toda la gente de Ágora y Panorama con Lorena Herrera. Ya es la última vuelta. Van a llegar ahí a la catedral y van a tocar las golondrinas. Posteriormente se van a poner todos los monos ahí alrededor de la catedral para quien quiera tomarse la fotografía. ¿Qué es la que es la fotografía? Estela. Ahí está. Dennis Cruz, saludos. Ahí va la mona nueva. Bueno, la vieja, pero la renovada. Vamos de aquí con la mona, esta cachetea menos. ¿Qué es la fotografía? Daisy Cuskino para mi cuñado Xochitl, que siempre decía a su hermano Beto, saludos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el saxofón? 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 ¡Gracias! 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 ¡Echale el toro al como! ¡El toro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, nubles! ¡Gracias! 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 Así termina este mes de mayo las fiestas de la Virgen de San Juan de los Lagos Las mojigangas allí a los pies de la Virgen de San Juan de los Lagos Impresionante, son 48 mojigangas que están a los pies de la catedral Para concluir esta fiesta, la fiesta de la Virgen de San Juan Así se cierra este 2023 en la fiesta Mariana Y todo el mundo tomándose la foto con los monos, con las mojigangas Y bueno pues hasta el próximo año Y así concluyó este 2023 Bueno van a estar un ratito más aquí para que se vengan a tomar la fotografía El recuerdo porque pues ya no saldrán Ya no será hasta agosto oficialmente Será la próxima salida de las mojigangas o los monos Y bueno pues en alguna que otro evento que pues lo solicitan Y que pues acompañan la fiesta Las fiestas de las diferentes parroquias Muchas gracias a todos Y bueno pues así es el último día Con las golondrinas Bien tocadas con la banda de los hermanos Ramírez Una plaza llena Y bueno pues todo el mundo esperando tomarse la fotografía Con las mojigangas o los monos de San Juan de los Lagos Aquí al pie de la catedral basílica de San Juan Perdón no estaba leyendo sus mensajes Gracias por transmitir Patricia Hernández Ramírez Gracias a ustedes Pues miren así está toda la gente Son todas las mojigangas Están con sus bailadores Porque generalmente las ve muy chiquitas Así y pues hoy están todas Aquí al pie de la catedral Está totalmente lleno Son una plaza llena Hola hola ya porque nos vamos Saludos princesa ¿Cómo estás? Muy bien ¿Tu nombre? Ángela Daniela ¿Y tu papá? Y mandamos saludos a todos ¿Van? Dale Adiós princesa Hola Hola ¿Cómo te llamas? Matías Matías ¿A quién saludamos Mati? A mi tía Lucy Muy bien ¿Dónde está tu tía Lucy? En Chicago En Chicago Cheque ganado Cheque mandado eh Mínimo un pantaloncito ¿Verdad? O algo tía Pues ya nos acordamos de usted Saludos Y gracias Que bonito ¿Verdad? Hasta dan ganas de llorar Si dan ganas de llorar ¿Verdad? Ni modo hasta el próximo año Pero eso es tu fan número uno ¿Sí? ¿Cómo te llamas mijo? Que es el más bonito Si la verdad que si Soy Lorena Herrera Gracias por seguir mis videos Y gracias a ustedes Por permitirles ver mis videos Saben que hago buen contenido Y que trato de Pues prepararme también Para poderles informar bien ¿Verdad? No echar mentiras Porque Bueno si la riego a veces Pero Como todo ¿Verdad? Yo quería chillar Por las golondrinas Si no Pues muchos lloramos Pues gracias príncipe Por seguir La página Otra vez tu nombre Matías Matías Te mando un saludote Salen Y ya fuiste parte de Panorama Salen Gracias Hasta luego Y gracias papás Gracias 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 A todos los papás Que dejan a sus hijos Ver el canal Buenas Un saludo para los zorrillos Los zorrillos son tan No vinieron Trabajando No vinieron ¿Verdad? No no Que se pongan a trabajar Para poder pagar la nieve Claro Ya están los zorrillos Muy bien Pues amigos Ahora si nos despedimos Muchísimas gracias Ahorita leo sus mensajes Al final Gracias a ustedes Rosa Blanca Lucy Ramírez Muñoz Muchas gracias Se ven las peregrinas Ay Hola princesa Ahora saliste La peregrinación No le asusto Con mi voz Gracias Es mi mini fans ¿Verdad? ¿Cuántos meses tiene? Un añito Y se llama María María Muchas gracias Por seguir la página María Sale Bye Gracias Hola ¿Cómo te llamas? Jimena ¿Eh? ¿A quién saludamos? A Kiko ¿A Kiko y tú? A Lucha Muy bien Saludos pues ¿De cuál escuela son? Jimena Jimena Compórtate Todo el mundo Te está viendo A ver Jimena ¿En cuál escuela estás? La Rita Pérez Saludos a los de la Rita Pérez ¿Salen? Gracias Ay 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 ¿Tú crees? Jimena Bueno ¿Ya van a mandar saludos? ¿A qué grupo De la Rita Pérez? Cuarto C Cuarto C Ya está Gracias Bueno pues ahora sí amigos Se acabó lo que se vendía Con esta transmisión Agradecemos a la gente de Ágora El periódico de San Juan A nuestros amigos De Panorama Con Lorena Herrera Y concluimos Pues aquí con Adiós 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 Buenas Con Lalis Dos monos Que salieron 46 monos 48 monos Son los que han salido Nunca en la historia De San Juan Habían salido La mayoría Son dos monos Uno Se le quedó El cuerno Y el otro Porque no encontramos El tráfico Los 48 monos Que sacamos Es lo que es una Es lo máximo Que se ha salido Y que se ha salido Que se ha cumplido La mayor parte De la plaza La multicultural Y la nostalgia De la gente Es lo que te va A seguir adelante Yo creo que Esto es lo que te va A seguir Siguiendo Este proceso De tradición Aquí en San Juan De los Lagos Que en ningún lado De la República Lo tiene Y está constatado Que nadie impune Las moquibandas Que tienen San Juan De los lados Los monos Conocidos Es una de las partes Tanto muchachos Antes batallaba Para bailar Ahora me sobran Muchachos Quien quiera bailar Es mi amor Y han agarrado A los monos A todos los niños Hay niños Que van de 3 a 4 años Que quieren bailar Un mono Con uno Se los puede Dejar Porque no pueden Vigar Tenga Se los pongo Para ver Si los pueden Cargar Para que se quiten Se... Las ganas La tentación No, no, no puedo Pero ya Con este grande Puedo Entonces Si es una Dime Estar Estar Aquí En esta plaza Lleena Siempre Lleena De Hora más Ese reto Totalmente Quisiera haberlos dejado más Pero andan bien cansados Los muchachos Y pues no 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 Pues ya no 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 Quisieran más sacrificio Ahora Verdaderamente Como lo dijo Fue un récord Porque estábamos grabando Desde la Casa de la Cultura Y era impresionante La cantidad De personas Que acudieron el día de hoy Aquí a la plaza principal Así es Y pues para mí Seguir adelante En la siguiente etapa Pues vamos a ver A ver Ahora viene Agosto Los carros Carros alegóricos Afortunadamente La persona Que nos los hace Está bien Ya salió de los dos infartos Ya estamos Ya vamos a La siguiente semana El proceso De hacer los seis carros alegóricos Que se hacen en agosto Y pues Seguir adelante Se me bajan las pilas Y luego se me suben Pero ahí estamos Adelante Y yo me uno A Notimax Muchas preguntas La gente pregunta Después de agosto De mayo Que otras fechas Salen los monos Hasta en agosto Generalmente 12, 13 y 14 Perino Romo Matamoros Y baja por independencia Porque la plaza principal No nos dejan bailar Ni sacar los carros alegóricos Muy bien Sería todo Y agradecerle a toda la gente Es un agradecimiento Con que asistan a ver Esos monos Aquí en la plaza Ese es el fomento Que te da Para seguir fomentando Estas tradiciones Y que no las dejen acabar Así es Pues muchísimas gracias Y pues nos vemos Hasta en agosto Hasta en agosto Y gracias a todos Y sigan en contacto En estas señales Que son las que nos dan A través de ustedes Transmiten todas nuestras tradiciones De aquí de San Pablo Claro que sí Gracias Lali Bueno pues Vámonos Este es el mío Muchas gracias Nos vemos Rogelio Lupita Hasta luego pues Acabamos esta transmisión Fueron ya 31 días de fiesta Yo les agradezco Estoy viendo todos sus mensajes Que bueno Que siguen las transmisiones De Panorama Claro que sí A ver ¿A quién saludas? Un saludo Para mi abuelito El Pato ¿El Pato? Sí ¿Y dónde nos ve el Pato? El Pato Bailaba la mona ¿Eh? El Pato Bailaba la mona Sí Yo me acuerdo Por cierto Vamos a sacar un video Donde tu abuelito Estaba bailando la mona Con por un pantalón ¿Eh? Y ya lo conseguí ¿Sale? Gracias Pues le mandamos saludos ¿Sale? Sí, gracias ¿De parte de él? De su nieto ¿Te llamas? César Alexander Ahí está Muy bien Gracias Gracias Bueno pues amigos Muchísimas gracias Faltan las fiestas Adiós Las fiestas De el Sagrado Corazón De Jesús Que serán En el mes de junio En la parroquia De Adiós Allá está Estela Mira También bailan los monos Sí Bueno pues Muchísimas gracias A todos Los que siguen La página Y bueno Mañana Vamos a descansar Un rato Porque si Andamos Agotados Y bueno Pues ya Estaré subiendo Algún material Que pude grabar En estas fiestas De mayo Y también Estaremos sacando Pues información De Todas estas tradiciones Que Representan La fiesta En honor A nuestra Madre Santísima De San Juan Y bueno pues Vamos a despedirnos De la Virgen ¿Les parece? Ya Para ver El último Día cerrar Con nuestra Madre Santísima De San Juan Ya sería Pues la última Visita Ya están prácticamente Cerrando la Catedral Y bueno pues Aunque sea De aquí de lejitos Vamos a darle Gracias Por este Mes De Fiestas Y de trabajo Ya Se acabó La misa De siete y media Y pues Vamos a Agradecerle A la Virgen Que nos Permitió Este año Pues estar presente En sus festividades Bien rápido La saludamos Y nos salimos Hola Hola Ya el último día Porque antes de que nos cierren la puerta Antes de que nos cierren la puerta Sí, 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 sí Hola ¿Me permite? Nada más saludo a la Virgen Deme un minutito Perdón Así cerramos Así cerramos Hermoso el altar De nuestra Madre Santísima De San Juan Y así cierra Esta fiesta De la Virgen de San Juan De los Lagos Bueno pues Amén Ya nos vamos Gracias 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 Nadie como yo Ah Es que ya cuando le vimos las llaves de San Pedro Ya Hola ¿Cómo estás? Bien Bien saludé También Bueno No me esperaron Bueno Así Se terminó la fiesta Ya es el atrio de la Catedral Y bueno pues son Ya se cierran las puertas Y mañana pues ya será otro día Cúrenos con tu manto Madre Santísima De San Juan Por aquí andaban unos seguidores Pero pues iba a entrar a la Catedral Sabía que iban a cerrar la puerta Así que pues Me tuve que despedir Adiós Adiós Bueno Último día ¿Verdad? Pues muchas gracias Por haber participado En los 31 días Un saludo Para mi tío Carolina Para mi tío Juan Y para mi prima madre Que me vente a Estados Unidos Y también para toda mi familia ¿Tu nombre? Jorge Alberto Bueno pues vamos a despedir La transmisión tú y yo Jorge Alberto ¿Sale? Déjanos quitar el micrófono Y aquí vamos a cerrar En el atrio de la Catedral Basílica Mira nomás Segundo andamos peinados ¿Va? Yo ni bailé monos Pero así acabé Muchísimas gracias Así concluyen las fiestas 2023 En honor de la Virgen De San Juan de los Lagos Peíname Y ahora sí peíname Adiós 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 Adiós